Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que me acompañéis en este pequeño, aunque puede ser muy largo, vídeo de hoy porque es un vídeo muy especial, aunque estoy seguro de que siempre digo este tipo de cosas. De cualquier manera, antes de ir con él, dejadme deciros que... ¡Dentro cabecera! ¡Dentro cabecera! La nominación. Os puedo asegurar que ella dejó el listón altísimo con este vídeo y que yo he tardado un poco en hacerlo y en pensar qué libros o de qué libros voy a hablar porque me he sentido apabullado por un booktack de estas características con 31 recomendaciones. He intentado no repetir ningún autor, aunque no he podido evitar hablar de libros de los que ya he hablado en el canal. ¿Qué le vamos a hacer? Es que es muy difícil y más en mi caso que me suelo enrollar muchísimo. También, y por último, antes de lanzarme directamente a hablaros de los libros y las recomendaciones, estos 31 pedazos de títulos que os voy a nombrar para cubrir esos 31 días del mes de diciembre, os diré que vengo con una pequeña chuletilla. Espero que me lo perdonéis, pero no he sido capaz de memorizar los 31 conceptos que son los que van a dar pie a los títulos de los que voy a hablar. Así que nada, vamos rapidito que tenemos mucho pescado que cortar, bueno, o que vender. Vamos allá. El primer concepto de esta lista es reencuentro y yo para este concepto he pensado en la segunda novela de la saga de la vieja guardia de John Scalzi que se titula Las Viradas Fantasma. No es un spoiler en sí, pero nuestro protagonista, John Smith, se encuentra con una persona de su pasado a quien estaba súper ligado y que perdió en eso su pasado y se la encuentra en esta segunda novela, aunque realmente la encuentra al final de la primera y con la que vivirá un montón de aventuras con mucho humor. La primera marca de la casa es Scalzi, como ya os he dicho muchísimas veces porque este es un autor de dice ficción maravilloso que consigue combinar muy bien las cosas clásicas como podría ser esta, la vieja guardia, que está completamente basada en las brigadas del espacio de Heinlein, con la época moderna, el mundo moderno y los conceptos actuales que pueden interesar a cualquier lector de dice ficción. Así pues, mi sugerencia para este concepto de reencuentro es Las Brigadas Fantasma, segundo volumen de la saga de la vieja guardia de John Scalzi, uno de los mejores autores de ciencia ficción actual. Y con esto dejo aquí este primer concepto y salto al segundo que no es otro que comida. Espero que me aprecieis la ironía al hablaros de un título como El silencio de los corderos de Thomas Harris. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los personajes que no es precisamente del todo el protagonista, pero que ganó muchísimo protagonismo con la adaptación cinematográfica de 1991 con Anthony Hopkins, Jodie Foster y dirigida por Jonathan Demme, es Aníbal El Caliban. Sí, un asesino en serie que está metido en la cárcel precisamente por cargarse a gente, pero además comérsela, papeársela. Bien, El silencio de los corderos repite un esquema basado en algo, en hechos reales, en algo que sucedió en la realidad y que ha sido súper efectivo en todas estas novelas de Thomas Harris. No tanto quizá en Aníbal, que es la tercera de estas novelas, pero sí en las dos primeras. Que no es más que alguien, normalmente el protagonista, que va a preguntarle a alguien como Aníbal el caníbal, que además es un pedazo de psicólogo, sobre otro asesino en serie. Y gracias a lo que le pueda decir Aníbal el caníbal sobre ese asesino, quizá lo puedan acabar atrapando, que es lo que suele suceder. En el silencio de los corderos, este alguien es Clarice Starling, que además tiene sus pequeños problemillas psicológicos que trata con el señor o el doctor Aníbal el caníbal. Bien, os digo que esto está basado en algo real, porque es lo que sucedió con Robert Ressler y John Arnold, que son los agentes del FBI que desarrollaron el tema de la perfilación y que hicieron entrevistas a un montón de asesinos para llegar a prever o a intentar evitar que otros asesinos matasen a más gente. Y en concreto, esto sucedió con Ted Bundy cuando estaba en la cárcel y le preguntaron y él colaboró intentando que no lo llevasen a morir en la silla eléctrica y habló del asesino de Green River, Gary Seidwick. Así pues, veis como en este esquema, esta novela sobre asesinos en serie, que además plantó la semillita de lo que vendría después sobre todo el mundo de los asesinos en serie, es una novela imprescindible y la he adscrito a este segundo concepto de comida. No me lío más, vamos a por el tercer concepto, que he escogido en este caso, para deseos, el libro de Stephen King, La tienda. ¿Y por qué? Bueno, porque aparte de que es un libro que a mí me encantó, porque tiene todas esas características que suelen tener los libros de Stephen King más desarrollados, es decir, una pequeña comunidad, una novela coral con un montón de personajes, también es una de esas novelas de las que no he visto casi nada por Booktube, que no he visto casi nada por Instagram y que a mí me gusta sacar a colación porque me parece buenísima. Bien, ¿por qué digo que es una novela que tiene que ver con los deseos? Porque lo que desencadena la trama es la llegada de un personaje, Leland Gaunt, que abre una tienda en ese pueblo y ofrece a cambio de nada objetos que los que entran en esa tienda no sabían ni siquiera qué deseaban. Ese a cambio de nada no es cierto, no es algo económico, sino que les pide que le hagan un favor, y ese favor será sembrar la discordia en esa comunidad hasta crear precisamente una pedazo de batalla campal, entre comillas. Os recomiendo muchísimo esta novela porque es para mí de las mejores de Stephen King. Vamos a por el siguiente concepto que es el cuarto y que es nostalgia. Y aquí he escogido un libro que a mí me abrió el mundo de la lectura adolescente o preadolescente, mejor dicho, porque yo creo que lo debí leer con 11 años. Y no es otro que No pida sardinas, fuera de temporada, de Andreu Martí y Jaume Rivera. Esta es la primera novela en la que aparece Juan Anguera, que es Flanagan. Es decir, es la novela que inaugura las aventuras de un detective urbano que ayuda a sus compañeros y se acaba metiendo en un montón de casos que acaban desarrollando una saga de libros que es imprescindible para cualquier lector joven. Creo que es de las primeras novelas que me inyectó la adicción por la novela negra, el gusto por la novela negra, y además está ambientada en Barcelona. Cosa que para mí se ha convertido también en algo, en un elemento de nostalgia por esa Barcelona de los finales de los 80, principios de los 90, que siempre me ha parecido tan atractiva. Quizá porque la viví, pero no la recuerdo de la misma manera que la narran estas novelas. De cualquier manera, para este concepto de nostalgia he escogido No pida sardinas, fuera de temporada, de Andreu Martí y Jaume Rivera. Vamos con el siguiente concepto, que no es otro que familia. Bien, creo que para familia no podía traer otro clásico más grande y más afortunado que Ciedanio de Soledad de Gabriel García Márquez. Cualquier cosa que diga sobre este libro quedará muy por debajo de todas las cosas que mis otros compañeros booktubers, y sobre todo José de Libros en el Fin del Mundo, que le dedicó una pedazo de videoreseña que os pondré en el cajón de descripción para que no perdáis la ocasión de ir a ver, pues lo que decía, cualquier cosa que diga yo quedará muy abajo. Este libro lo leí hace muchísimo tiempo, pero me influyó muchísimo, y es de los pocos noveles que no he tenido ningún problema nunca con él. Es decir, yo, los noveles no me suelen gustar nada, me parece que suelen estar demasiado alejados de mis gustos y de mis intereses, pero este, en concreto, es una maravilla. ¿Y qué os voy a decir? Que narra la historia, durante 100 años, de la familia Aureliano Buendía. ¿Qué novela imprescindible para cualquier lector que quiera disfrutar de la lectura? También os digo, creo que es una novela que acerté en el momento que la leí. Creo que apenas tenía 20 años y me fascinó. No sé si yo sería un lector diferente a lo que soy ahora si no lo hubiese leído, o tampoco sé si la leyese ahora me parecería tan brutal como me parecía en aquel momento. De cualquier manera, agradezco que se cruzase mi camino en el momento en el que lo hizo y agradezco haberla leído y haberla disfrutado tantísimo. Aquí dejo este concepto de familia y voy a por el siguiente, que es el sexto, y es que estrella. Para este concepto he escogido un libro de Isaac Asimov y Robert Silverberg, que se titula Anochecer. ¿Por qué se titula Anochecer? Porque aquí estamos en un planeta que tiene tres soles y nunca anochece. Tiene tres estrellas que irradian su calor y su luz durante todas las 24 horas, o no me acuerdo si eran 24 o eran más o menos, porque eso dependerá del movimiento de rotación de ese planeta en concreto, pero durante todas las horas del día y de la noche. Allí no tienen el concepto de noche. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que unos arqueólogos se han dado cuenta que aproximadamente cada 6.000 años, según los estratos que van excavando, hay un estrato de destrucción, es decir, un estrato negro que evidencia que la civilización se ha extinguido cada 6.000 años. Y rompiéndose la cabeza se dan cuenta de que lo que sucede, que según el ciclo de movimiento del planeta y de las estrellas que alumbran a este planeta, cada 6.000 años se produce un eclipse total de sol que deja en la total oscuridad a todo el planeta. Y esto hace que la gente que se ha desarrollado y ha crecido, ha creado civilizaciones que han prosperado en ese planeta, no sepa cómo manejar el tema de la oscuridad y se vuelva loca. Bueno, pues con esta premisa se inicia una novela que me parece de lo más original, y mirad que hablo de Isaac Asimov, que ha podido escribir, en este caso, en connivencia con Robert Silberberg. Así que nada, os la recomiendo muchísimo porque es una pedazo de novela. Anochecer, de Isaac Asimov y Robert Silberberg. Vamos con el siguiente concepto, que es el séptimo, y que es soledad. Bien, para este concepto he escogido una de las novelas más conocidas de su autor y una de las distopías que últimamente más oímos en nuestra realidad, que no es otra que en 1984, de George Orwell. ¿Por qué? ¿Y por qué lo asoció a la soledad? Bueno, lo oímos actualmente porque parecía un vaticinio, es decir, una sociedad como la que vivimos ahora, que está completamente controlada. De hecho, hay incluso reality shows desde el año 2000 que se titulan Gran Hermano precisamente por lo que plantea esta novela, esta distopía. Es decir, un mundo completo cuyas sociedades están completamente controladas por un estado totalitario que no deja pensar libremente a los habitantes de esos estados, que además inventa una nueva herramienta a la que llaman neolengua para cambiar los conceptos que tradicionalmente se han asociado con cosas como verdad, guerra, paz, mentira, etcétera, etcétera. Y subirtiendo su significado porque sabe muy bien que el lenguaje es el que nos hace ver el mundo de una manera o de otra y de esta manera controla la sociedad. Yo lo he relacionado principalmente con la soledad porque el personaje principal, Wilson, está completamente solo en un mundo completamente aterrador. Yo esta novela la leí hace muchísimos años y la leí casi en paralelo, no les voy a decir que completamente paralelo porque la leí a la vez, con Un mundo feliz de Aldous Huxley. Sin embargo, si aquella también era una especie de distopía, bueno, una distopía que tenía mucho más que ver con el tema de la genética y de ordenar el mundo por castas y tener la sociedad ordenada de esa manera, y esta tiene más que ver con una ordenación a nivel mental y psicológico, en aquella, en El mundo feliz, existía una salida. En esta ni siquiera tienes esa salida. Y eso es lo que me aterraba más de esta novela, esa soledad que siente este personaje principal. En fin, vamos a por el siguiente concepto. ¿Qué no es otro que naturaleza? Y aquí vengo con un título que es un poco más alegre que el anterior, ¿Qué no es otro que Robinson Crusoe de Daniel Defoe? La novela, por excelencia, de supervivencia en la naturaleza, que creó incluso un paradigma, el del náufrago, dentro de la literatura. Me pareció, cuando la leí, también hace muchos años, una maravilla de novela, en la que el personaje principal, Robinson Crusoe, tiene que vivir en armonía en un mundo en el que se tiene que valer de sí mismo y en el que tiene que dialogar con los recursos que están a su alrededor de una manera sostenible. Es decir, tiene que conseguir sobrevivir en la naturaleza sin las comodidades que vivir en sociedad le han garantizado durante toda su vida. Tened en cuenta también que estamos hablando de una novela del siglo XVIII, así que no parece tan descabellado que alguien que naufrague en esa época estuviese en mayor connivencia de nuevo con la naturaleza y tuviese muchos más recursos para poder sobrevivir. Yo creo que actualmente, a no ser que seas Tom Hanks en náufrago, ninguno de nosotros podría sobrevivir si nos sucediese eso o, si sobreviviésemos, no sé si lo haríamos durante mucho tiempo. Así que nada, esta es mi sugerencia para este concepto de naturaleza. Bien, vamos a por el siguiente concepto que no es otro que fiesta. Es el noveno concepto. Y he escogido aquí una novela con tintes autobiográficos, por no decir que es una pequeña autobiografía, de Ernest Hemingway, que es, o que se titula, París era una fiesta y en la que narra su periodo de vida en París en el periodo de entreguerras. Así pues, veremos cómo Medra como escritor, cómo pasa de corresponsal de guerra a convertirse en un novelista de prestigio, aparte de ver cómo se relaciona con otros escritores de esa época, como Francis Scott Fitchera, con Peggy Guggenheim, y con un elenco de personajes históricos reales que se han convertido o han entrado a formar parte dentro del imaginario literario de lo que eran aquellos años en aquella época, un poco la bohemia. La verdad es que La séptica pluma de Hemingway me gustó mucho. Me pareció una novela muy atrayente, pero a la vez sigue siendo Hemingway. Así que nada, una novela que es una fiesta que celebra la vida y que a la vez intenta transmitirnos cómo era el ambiente de aquella época de París. Me parece un título súper adecuado. París era una fiesta. Y sobre todo, pues, para este concepto de fiesta. Vamos a por el siguiente. 10. Cuento. Bueno, aquí he mirado un poco y he barrido para casa, porque sí que he leído muchos cuentos. No me he ido a los cuentos infantiles, pero muchas veces identificamos como cuentos los relatos. Y aquí aprovecho para colar mi libro de relatos Nunca supe escribir, del que no os voy a hablar mucho, pero os diré que son tres relatos con personajes extravagantes que se enfrentan a un conflicto en cada uno de ellos que, por un lado, puede ser muy individual, puede ser de sacrificio, de relaciones personales, y, por otro, con toques de humor en algunos momentos incluso surrealistas que tienen incluso que ver con el mundo editorial. Los escribí hace mucho tiempo y me sorprende porque en aquella época cuando los escribí no sabía que mi vida profesional tomaría a los derroteros que tomó. Así pues, nada, nunca supe escribir, que, por supuesto, os recomiendo que le echéis un vistazo. Y vamos al siguiente concepto, arte, que es el undécimo. Y para este he escogido una novela de José Carlos Somoza que se titula Clara y la penumbra, que es un thriller súper relacionado con el mundo del arte, pero no tal y como lo conocemos ahora, sino como se lo ha imaginado José Carlos Somoza cuando escribió esta novela, que desarrolló todo un nuevo tipo de arte en el que eran las personas imprimadas y pintadas y puestas en una pose en concreta las que hacían una performance de arte y tenían que tirarse igual ocho horas, nueve horas en una exposición sin poder moverse. No me voy a meter mucho en el argumento y solo os diré que es súper original y que es una pena que José Carlos Somoza como autor no esté sonando tanto porque este fue uno de sus grandes éxitos y está completamente merecido. No sé si el libro estará únicamente ahora en bolsillo o incluso se podrá encontrar porque estará descatalogado, pero es un thriller, un pre-starner, un pasapáginas de libro, nunca mejor dicho. Una maravilla de novela que os recomiendo que leáis, que busquéis y que descubráis a un autor como José Carlos Somoza que tiene otros títulos que también son una maravilla que van desde la caverna de las ideas pasando por el cebo o, yo que sé, la clave del infinito. Un montón de títulos para un autor muy especial, José Carlos Somoza y en este caso Clara y la penumbra. Vamos a por el siguiente concepto que si no me equivoco es el dúo décimo y es noche. Bien, para este concepto he escogido una novela gráfica que me parece maravillosa y estoy hablando de Arkham Asylum de Batman, de Grant Morrison como guionista y de McKean como ilustrador. Bueno, qué cómic, qué novela gráfica tan icónica para los 80. Esta, junto con El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons y, como no, Sandman de Nate Gaiman definieron lo que iba a ser el nuevo cómic a finales o mediados de los 80. Esta en concreto Arkham Asylum sienta las bases de ese Batman psicológico al que se le pregunta si no estará él tan loco como aquellos a los que persigue y lo he asociado al concepto noche porque el argumento trata de una noche que tiene que pasar Batman en el psiquiátrico Arkham Asylum enfrentándose a todos sus grandes enemigos desde el Joker pasando por dos caras pasando por Clayface pasando por el cocodrilo asesino pasando por un montón de personajes que a la vez cada uno de ellos encarna una tipología de patología psicológica una auténtica maravilla y si le echáis un vistazo a las ilustraciones vais a flipar en colores porque de verdad que son fascinantes y todo ello en una sola noche así que nada vamos a por el siguiente concepto que será el décimo tercero que no es otro que secreto bien para este concepto he escogido a una autora francesa Fred Vargas que recibió el premio princesa de Asturias hace bien poquito y que se dedica a la novela negra he escogido como decía uno de sus títulos que es tiempos de hielo y que es uno de la saga de su comisario Adamsberg bien cuatro pinceladas de lo que va y por qué lo he asociado a secreto pues va de que aparecen dos muertos que en principio no tienen relación pero que cuando se busca en su pasado se ve que tienen en común el haber realizado una expedición a una isla islandesa y que lo que sucedió allí se ha convertido en un secreto enorme ¿qué es lo que me gusta de esta autora? pues desde su pluma y cómo escribe y cómo esboza personajes psicológicamente hasta una cosa que suele meter en todas sus novelas que tiene mucho que ver con la fantasía del siglo XIX de la que he hablado muchas veces y que no tiene que ver con ni goblins o sea ni duendes ni elfos ni dragones tiene que ver más con un experimento mental en el que sucede algo para lo que no tenemos explicación y tenemos que encontrar si encaja en el mundo real en el que vivimos con sus leyes solo que no sabemos por qué ha sucedido eso hasta que podamos encontrar ese por qué o por otro lado la otra explicación es que sucede ese algo que se convierte en algo extraordinario porque no encaja en ninguna de las leyes físicas en las que vivimos así pues te deja en esa dicotomía ante lo que no sabes si lo que estás viendo es algo paranormal o es un producto de tu ignorancia por no conocer el mundo a tu alrededor cosa que me parece maravillosa porque le permite hacer un montón de experimentos en sus novelas que es lo que suele hacer y que es lo que hace también en esta así que nada tiempos de hielo de Fred Vargas para este decimotercer concepto vamos a por el siguiente es decir el decimocuarto que es tradición y aquí me tienen que perdonar los gallegos porque voy a hablar de un libro que estuvo secuestrado por un juez es un libro de no ficción es obra de un periodista y habla de algo que yo he querido interpretar como una tradición que es el contrabando sí seguro que con estas características más de uno habréis reconocido el libro Farinha de Nacho Carretero en el que hace un repaso de el fenómeno del contrabando en la costa gallega que empezó con el tabaco de batea cuando estábamos en plena dictadura y la cosa evolucionó hasta pues cualquier tipo de droga desde hachís marihuana cocaína heroína etcétera 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 ¿por qué digo que es una tradición? bueno porque mucha gente y muchas familias se lucraron y vivieron más que lucrarse de el contrabando durante los años en los que no se veía como algo tan negativo el traer tabaco de contrabando luego la cosa evolucionó y es lo que cuenta esta novela bueno que no es una novela perdón es un ensayo sobre las relaciones de esos capos los narcotraficantes con el poder político y es por eso que secuestraron este libro porque uno de los políticos que estaba relacionado con lo que decía Nacho Carretero en este libro que dijo que le habían difamado y que tenían que secuestrarlo no hay mejor efecto Streis para este libro que ese ¿qué es el efecto Streis bueno pues una cosa que quieres tapar que de repente con lo que hagas para taparlo se convierte en un auténtico éxito y es lo que pasó con este libro se convirtió en un auténtico éxito no había por ningún lado y de hecho consiguieron que tuviera tanto ruido mediático a su alrededor que le hicieron al final incluso una serie una serie de televisión que la verdad es que estaba muy bien yo me regalaron el libro y tuve la oportunidad de leerlo lo tengo en mi estantería no he traído todos los libros porque si trajese todos de los que estoy hablando pues no me cabrían aquí pero soy afortunado de tener una de las copias en papel de antes de que lo secuestraran bueno de cualquier manera en este concepto tradición y de nuevo pido disculpas a los gallegos que me estén viendo fariña de Nacho Carretero vamos a por el siguiente concepto décimo quinto hogar bien aquí os voy a hablar de lo que yo considero mi hogar que es mi ciudad que es Barcelona y un libro que habla de ella perfectamente es la ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza y narra en la evolución de Barcelona lo que sucedió a través de los ojos de su protagonista Onofre Bovila desde la exposición de 1888 hasta la exposición de 1929 en ese periodo de tiempo tan convulso de la historia española y de la historia de Barcelona en concreto como os decía para mí dentro de mi imaginario y donde vivo no podría estar desligado de la ciudad de Barcelona y por eso la considero mi hogar y por eso también considero esta novela un imprescindible para cualquiera que encuentre algo de atractivo en Barcelona o le parezca que es una ciudad que le encantaría visitar Eduardo Mendoza es un autor típico barcelonés que tiene un montón de novelas que hay gente que le gusta y hay gente que no a mí es un autor que me encanta también os digo hace mucho que no leo sus últimas novelas pero desde aquellas que son con ese humor tan ácido que tiene él del misterio de la cripta embrujada o el asombroso viaje de Poponeo Flato o Sin Utilias de Gurb hasta esta misma que es la ciudad de los prodigios así que nada vamos a por el decimosexto concepto que es niños y aquí igual no estaréis de acuerdo conmigo pero yo he escogido Harry Potter y la Orden del Félix de J.K. Rowling y por qué la he escogido porque dentro de esta saga de novelas de la que he hablado tan poco pero que me tiene completamente enamorado es decir las historias de Harry Potter esta en concreto es cuando todos aquellos que creen a Harry de que Voldemort ha muerto y se ha cargado a Cedric Diggory en el libro anterior es decir tras el trono de los tres magos en Harry Potter y el Cali de Fuego se unen para primero darle soporte ante la personaje que para mí es más execrable de todas las novelas y mira que hay personajes execrables pero esta en concreto me parece de lo más traicionero y rastre lo que hay que es Dolores Umbridge aquella que les hacía copiar un montón de frases que se les marcaba en la piel es decir el peor profesor que uno puede tener y la persona más odiosa que ha habido para mí en esa saga y que la han puesto para controlar precisamente lo que ellos consideran desde el ministerio que es un bulo es decir que Voldemort ha muerto y como se unen todos los que creen en Harry Potter y en que ha vuelto Voldemort para crear la orden del Fénix que es el ejército precisamente de Dumbledore y que se van a entrenar para luchar contra Voldemort y sus mortífagos en fin por eso creo que es una novela colectiva de niños que se unen porque hasta entonces los niños que salían principalmente Hermione, Ron y el propio Harry eran un grupito muy pequeño sí que es verdad que hay más que hay secundarios que son una maravilla pero en este en concreto se unen todos contra un enemigo común y eso me parece una maravilla y yo los considero niños porque creo que en esta novela todavía tienen 14 años así que son adolescentes en fin vamos a por la siguiente premisa décimo séptima y aquí el concepto es rojo y yo para este concepto he escogido Pequeñas Mujeres Rojas de Marta Sanz que es el fin o la tercera novela de una trilogía de novela negra que me encantó yo os he de decir que no me había leído las dos anteriores pero que es completamente autónoma y se puede leer con independencia aquí tenemos a la protagonista que acude a un pueblo durante un verano a desenterrar las fosas comunes que todavía quedan de la guerra civil y como ese hecho tendrá unas consecuencias nefastas para muchos de las personas de alrededor que se lucraron y que se aprovecharon de ser los vencedores en una contienda en la que unos los que ganaron aplastaron a los que perdieron y los tuvieron durante 40 años o metidos en fosas que bueno 80 años metidos en fosas comunes o directamente bajo un yugo que era arcaico que acababa con cualquier inteligencia y que acabó con el desarrollo de un país entero y así lo digo me parece una novela maravillosa que hay que leer y cuyo simbolismo con el rojo es muy profundo no os voy a decir por qué porque os invito a que la leáis de cualquier manera hasta aquí llegamos con esta premisa y vamos a por la siguiente décimo octavo aquí el concepto es el chocolate y cómo no cómo no iba a coger la novela de las que os voy a hablar y que seguro que ya conocéis que no es otra que el clasiquísimo infantil de Roald Dahl Charlie y la fábrica de chocolate qué maravilla de novela para cualquier lector ya sea adulto ya sea un niño ya sea un joven ya sea un viejo es una novela maravillosa que además tiene como centro pues eso una fábrica de chocolate la de Willy Wonka y un protagonista Charlie que encontrará el billete dorado para poder visitarla junto con otros niños que también han encontrado el billete dorado con Willy Wonka como guía él irá acompañado de su abuelo y serán espectadores de cómo se hace el chocolate Wonka y de las maravillas que encierra esa fábrica es impresionante la imaginación que tiene Roald Dahl cómo es posible que un piloto de la RAF que no pensaba dedicarse nunca a la escritura haya sacado tantos clásicos de una pluma que no estaba orientada más que hacer informes sobre las batallas que iba haciendo me parece una maravilla imaginativa que alada las delicias de cualquiera que quiera leerla así que nada no se me ocurre otra cosa que esté mejor relacionada con el chocolate que Charlie en la fábrica de chocolate de Roald Dahl vamos a por el siguiente concepto décimo noveno descanso ya que he escogido una novela de Antonio Orejudo de la que he hablado hace poquito creo que fue en un wrap up que se titula momento de descanso y que me parece súper curiosa y súper original porque es una novela de lo que llaman novela de campus en la que narra las relaciones que tienen dos amigos sobre todo el personaje protagonista bueno es que hay dos personajes protagonistas está por un lado Antonio Orejudo el propio escritor y por otro lado un colega suyo que estudia en la misma universidad y asisten a sus andanzas desde que son estudiantes hasta que uno de ellos se convierte en profesor y el otro en escritor que es Antonio Orejudo me pareció originalísima y súper divertida y por supuesto os recomiendo que le echéis un vistazo porque es un autor a descubrir Antonio Orejudo con un momento de descanso vigésimo concepto duende y aquí no podía escoger otro que el insigne Terry Pratchett con su novela Snuff que es uno de los del arco argumental de la guardia para mí de los que más me gustan donde tenemos a Sam Bimes sí sé que mucha gente lo llama Bimes porque es como seguro que se diría en inglés pero para mí cuando empecé a leerlo fue Sam Bimes y es un personaje que ha hecho una evolución brutal y que me parece de los más profundos psicológicamente y de los más atractivos que se va de vacaciones con su mujer su mujer le consigue convencer de que se vaya de vacaciones y va a un lugar en el que hay un grupo de individuos que están completamente esclavizados que no son otro que duendes y por supuesto sale todo lo que Sam Bimes tiene dentro Sam Bimes tiene dentro de la igualdad de la justicia y de equilibrar la balanza una novela de las que tienen siempre porque siempre las tiene las de Terry Pratchett y para eso utiliza su mundo disco de las que tienen una doble lectura con nuestra realidad y de las que se utiliza la fantasía para hablar de un problema social real de nuestra actualidad en un mundo fantástico con ese humor inclasificable de un autor como es Sir Terry que es y que se ha convertido para mí y para muchísima gente y creo que debería ser para todo el mundo en un auténtico imprescindible lo repito Snaff y además creo que es el último que nos dejó Snaff de Terry Pratchett porque cuando se murió en 2015 no había escrito más novelas sobre La Guardia así que creo que esta sugerencia es un más para cualquier lector de Terry Pratchett y quizá no tanto para quien empieza con una saga tan extensa como la de Mundo Disco pero que seguro que sabrá apreciar lo que cuenta en ella después de haber leído algunos otros títulos en fin vamos a por el siguiente concepto que es el vigésimo primero que no es otro que lectura bueno lectura que os voy a decir de lectura hice un book tag entero de libros que iban sobre libros pero me quiero centrar en otro que es un libro pensado para la infancia y la juventud pero que puede leer cualquier adulto que no es otro que la historia interminable de Michael Ende otro imprescindible para cualquiera que le guste la literatura para cualquiera que le guste la lectura para cualquiera que disfrute de la ficción aquí tenemos a Bastian un niño que sufre de bullying que después de robar un libro que es precisamente la historia interminable se refugia en el gimnasio de su colegio a leerlo y se convierte en protagonista de la historia que está leyendo a través de los ojos de Atreyu que es un guerrero que han seleccionado para conseguir parar a la nada que es un fenómeno que se está cargando el mundo de fantasía que es el mundo en el que habitan todos los seres que una vez fueron imaginados por el ser humano así que imaginaos qué premisa imaginaos qué viaje imaginaos qué lectura la de Bastian y a la vez otro nivel de lectura el nuestro cuando asistimos a lo que nos está narrando una pedazo de novela como es la historia interminable de Michael Ende un imprescindible como os digo y lo vais a disfrutar un montón si no es la oportunidad está claro vamos a por el siguiente concepto vigésimo segundo balance bien balance esto me lo he tomado como una de sus acciones de balance que es equilibrio y que he escogido pues he escogido el último libro de un autor que nos ha dejado este año 2022 que para mí era el mejor autor actual de novela negra española estoy hablando de Domingo Villar y de la novela El último barco que es una novela que desde mi punto de vista está súper bien equilibrada y de ahí que la ponga en este concepto de balance tenemos todo lo que puede identificar a una novela negra desde un detective Leo Caldas hasta un caso súper enrevesado con diferencias sospechosos con giros de la trama y con una minuciosidad y un amor por el detalle que lejos de aburrirnos consigue que nos interesemos y queramos saber mucho más por supuesto le hice una reseña a este pedazo de libro que os invito a que le echéis un vistazo porque es ya os digo la mejor novela negra que leí en 2019 un imprescindible y una grandísima pena que un autor como este que además era un tipo muy cercano porque incluso hablé con él cuando hice la reseña y pudimos intercambiar unas palabras a través de las redes sociales cosa que no se puede decir de muchos autores supuso su desaparición su muerte un golpe muy fuerte tanto para imagino que sus familiares como para la gente que le teníamos un cariño más allá de esos libros por el simple hecho de habernos dedicado unas palabras cuando les preguntamos alguna cosa en fin el último barco de Domingo Villar un libro con equilibrio un libro con balance vamos a por el siguiente concepto vigésimo tercero el concepto aquí es árbol y yo la novela que he escogido es la de una americano-irlandesa Tana French que tituló como El secreto del olmo Tana French es para mí una de las autoras actuales de novela negra que deberían ocupar un puesto muchísimo más prestigiado del que ocupan actualmente porque tiene un talento para crear personajes para crear tramas y para crear novelas que no desmerece y que lo dicho tendría que estar muchísimo más prestigiado ¿por qué? bueno, por lo que os digo porque consigue que los personajes que crea tengan unos conflictos tan cercanos y tan verosímiles que sean autónomos y además que se enfrenten a situaciones extraordinarias con reacciones normales que cada uno de nosotros podríamos entender en esta en concreto tenemos a un personaje que tras recibir un golpe en la cabeza muy fuerte vuelve a la casa de su adolescencia para encontrarse con un marronazo enorme en el que no sabe en qué creer si se acuerda no se acuerda precisamente por ese golpe en la cabeza en el que le falla la memoria y en el que la identidad y la memoria están muy ligadas a través de lo que va construyendo consigue una trama súper rica en la que un suceso del pasado persigue a los protagonistas ¿por qué Tan and Friends no tiene mayor predicamento entre el público que acostumbra a leer ahora la novela negra actual? bueno, entre otras cosas porque no es efectista no está buscando el giro constante en la trama le preocupa más crear una verosimilitud consistente y sobre todo una profundidad en la escología de personajes que brilla por su ausencia en la mayoría de thrillers o de novela negra actual y no voy a hablar de autores cualquiera que se dé un paseo por este canal verá de qué autores estoy hablando y cuáles me fallan más que otros de cualquier manera El secreto del Olmo es un librazo de Tan French que es una autora a tener en cuenta una dama de la novela negra como lo era Agatha Christie ojo ojito las palabras que le estoy dedicando en fin vamos a por el siguiente concepto que si no me equivoco dejadme mirarlo es el vigésimo cuarto y aquí el concepto asociado es magia y yo la novela o el mundo o el autor que he elegido que me parece que encarnan perfectamente este concepto es el título El imperio final de Brandon Sanderson ¿por qué? bueno pues porque este tipo se inventa unos sistemas de magia que son impresionantes que son coherentes que son verosímiles y que forman parte y esto es lo más importante de el grueso de la trama es decir hay muchas novelas en las que la magia es algo accidental está allí porque un personaje la tiene y aparece en un momento dado sin que al lector se le dé más explicaciones simplemente se le dice que es magia no aquí tenemos un sistema mágico la alomancia que está súper bien pensado que tiene que ver con los metales como el peltre como el hierro como etcétera etcétera y que formará parte del elenco principal de los personajes protagonistas junto con Kelsier o con Bean o con quien sea más el lore legislador o con quien sea y eso me parece súper loable dentro de las novelas que crea Brandon Sanderson es decir darle un protagonismo a la magia como si fuera un personaje más y ofrecerle al lector la posibilidad de entenderla más allá de que sea la fe ciega lo que nos haga identificar la magia es decir esto existe porque Berlín el encantador hace así y mezcla cuatro ingredientes y cachaflum pim plum no el lector en los libros o por lo menos en esta saga en esta primera trilogía y la segunda también de Nacidos de la Bruma entiende por qué funciona la magia o cómo funciona y la tiene como un protagonista más y eso me parece súper loable así que nada el imperio final primer volumen de la trilogía la primera trilogía Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson vamos a por el siguiente concepto el vigésimo quinto concepto es juguete y yo para este he escogido el título súper conocido y que encima ya tiene una adaptación cinematográfica por Steven Spielberg nada menos que es Ready Player One de Ernest Clyde y por qué he escogido este bueno porque me parecía que los personajes y lo que sucede en esta historia que sucede todo en un videojuego en un juguete enorme virtual que ha creado el gurú de la trama es decir Oasis era lo más destacable de la novela y sobre todo para un lector como yo que debe tener la edad similar a la de Ernest Clyde y que ese mundo de Oasis ese juguete enorme da la posibilidad de vivir en un mundo en el que te vas a encontrar con un montón de personajes de tu infancia nostálgica de los 80 y de los 90 los que hayáis visto la peli o hayáis leído la novela ya sabréis que es lo que pasa aquí me pareció una novela muy interesante muy divertida me gustó mucho pero a la vez tenía algo que me fallaba no sé qué es lo que me fallaba no lo analicé en ese momento como lo tendría que haber analizado pero había algo que no me acabó de funcionar de cualquier manera sigue siendo una lectura muy entretenida y lo que plantea es decir un futuro en el que el mundo está hecho un desastre y que sólo puedes medrar o sólo puedes vivir o sólo puedes disfrutar del mundo y de la vida metido a través de la realidad virtual en ese mundo en Oasis me pareció muy interesante por supuesto disfruté de la lectura de la trama y de la originalidad también os diré que hay una cosa en concreto que me parece que lo solucionan muchísimo mejor en la película que en la historia que nos cuenta Ernest Klein pero nos voy a desvelar cuáles os invito a que hagáis la comparación y que pues no sé si os apetece ponerme en los comentarios qué es lo que os parece de lo que estoy hablando pues yo estaré encantado así que nada para este juguete tengo Ready Player One de Ernest Klein vamos a por el siguiente concepto vigésimo sexto vacaciones bueno para este concepto he cogido un clasicazo norteamericano por excelencia porque incluso se lo hacen leer a los niños en las escuelas que no es otro que la novela El Señor de las Moscas de William Golding a mí en concreto es una novela que cuando la leí me traumatizó un poquito por lo que plantea que no es más que el naufragio de un montón de niños y cómo el vivir en sociedad acaba imponiendo a los fuertes sobre los débiles o lo que se considera fuerte que son los que se dedican a cazar los cazadores sobre lo que se considera débil que son los que tienen otras aptitudes que son mucho más sociales en realidad lo que está haciendo aquí William Golding era una especie de experimento y de relatar una historia ficcional de cómo funcionaría el mundo sin unas leyes y sin que hubiese un control en el que unos son más poderosos y el otro son más débiles es una novela que os recomiendo que os leáis pero también os diré que la recuerdo con cierto rechazo por un montón de imágenes y por lo que sucede más que nada que no os lo voy a acabar de contar y que os recomiendo que la leáis por supuesto tiene un montón de influencia dentro de la cultura norteamericana y seguro que habéis visto pues yo que sé cuando Bart Simpson se revela en el campamento crusty y está vestido con piel y tal esto se ha sacado directamente del señor de las moscas pero bueno en fin es una novela que hay que tener en cuenta vamos con el siguiente concepto que es el viejísimo séptimo y que es carta bien para aquí he escogido un relato de Edgar Allan Poe que se titula la carta robada y que es una de las aventuras de las tres que escribió Edgar Allan Poe sobre Auguste Dupin un investigador que publicó en 1844 y que se le toma como el relato fundacional del género detectivesco que centra las bases de otras novelas del mismo género como las de Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes etcétera etcétera es un relato corto con Auguste Dupin pero súper interesante y claro de Edgar Allan Poe que tenía un talento para el relato impresionante por supuesto os lo recomiendo vamos a por el siguiente concepto diegésimo octavo y aquí el concepto es vejez y aquí el título que yo he escogido es de un autor que no es muy conocido todo y que es un pulicher pero que a mí me encanta me he leído todas las que han caído en mi mano y estoy hablando de Richard Russo y el título es Tonto de remate que sería la continuación de Ni un pelo de tonto donde aquí tenemos a un señor mayor que es Sully que está bastante chungo de su rodilla que es un manita así que se dedica a pues interrelacionarse con sus vecinos a arreglar chapucillas por aquí y por allá y de estas pequeñas tramas se crean historias súper costumbristas que a mí la verdad es que me parecen una delicia leerlos y a la vez me parecen una especie de parangón literario de Stephen King es decir aquí también lo que sucede la trama está ambientada en pueblos de Nueva Inglaterra de Maine y también son pequeñas comunidades y también son novelas corales aunque no sucede nada que sea paranormal o que sea terrorífico suceden cosas normales ya sabéis aquello que decían que bueno lo he dicho alguna vez pero que bueno lo dice Stephen King la diferencia entre literatura literaria y literatura comercial es que los protagonistas de la literatura literaria son extraordinarios a los que les pasan cosas comunes cosas normales cosas ordinarias mientras que en la literatura comercial los protagonistas son ordinarios pero le suceden cosas extraordinarias bueno pues aquí es verdad Sully el protagonista el viejo es un personaje extraordinario pero extraordinario como lo podríamos ser cualquiera a los que se le dedique suficiente profundidad psicológica para que nos parezcan esos extraordinarios pero no sucede nada nada que sea excesivamente extraordinario de cualquier manera lo que os he dicho tonto de remate que es esa continuación de ni un pelo de tonto un autor a tener en cuenta ya no solo porque sea un Pulitzer sino porque escribe súper bien y un libro que es una maravilla vamos a por la siguiente premisa vigésimo novena recuerdos bien para este concepto he cogido una novela que he leído hace bien poquito y de la que hablé en otro book tag no perdón en un wrap up que es en lo profundo del sur de John Connolly y por qué digo y por qué la asocio a recuerdos pues básicamente porque esta novela es todo un flashback que está encajonado entre un prólogo y un epílogo y todo lo que sucede sucede dentro de la línea temporal de los relatos de Charlie Parker que es el detective protagonista de John Connolly en un pasado en comparación con la novela anterior que está en el tiempo mucho más cerca de nuestra actualidad ¿qué sucede aquí? bueno pues que Charlie Parker está completamente desolado por la muerte de su familia y llega a un pueblecito de Arkansas buscando asesinos que sigan un patrón que tenga relación con lo que sufrieron su mujer y su hija y choca con los intereses económicos de los poderosos de una pequeña comunidad de pauperada que han escondido el asesinato de una chica hace unos pocos años y que van a intentar esconder de nuevo un nuevo asesinato que es también bastante brutal a partir de entonces le pide ayuda al amigo Charlie Parker e intentarán solucionar estos asesinatos o por lo menos descubrir quién es el asesino sin que entre en conflicto el bien común con el bien individual en ese sentido me pareció súper interesante y como es toda una novela contada en el pasado me parece que encajaba muy bien con este concepto de recuerdos así que nada vamos a por el siguiente trigésimo Conejo bien os reconozco que aquí no he querido hablar de clásicos como dice en el país de las maravillas o de caza de conejos o de pues un montón que he visto por ahí porque pues porque no para hablar de los mismos todos pues nos podemos pegar un tiro y eso ha hecho que me haya costado encontrar qué ejemplo es el que voy a relacionar yo con Conejo y pues oye no había caído Conejo de viaje de Liniers Liniers es un historietista ilustrador argentino súper original y con un humor muy especial a mí sus tiras cómicas me han encantado pero este Conejo de viaje en concreto es la traslación a historieta de sus viajes por diferentes países europeos y por diferentes países del mundo y digo que no había caído porque me ha extrañado ya que es de los pocos libros de Liniers que pude representar cuando estuve trabajando en pues la empresa en la que estaba trabajando en el momento en el que Liniers publicó Conejo de viaje con ella y que teníamos los derechos y los podíamos haber expandido pero la verdad es que no despertó mucho interés en las editoriales extranjeras espero que ahora tenga mejor suerte de cualquier manera fue un libro que además era una edición preciosa con unas tapas duras forradas de tela muy chulas y que acompañaba muy bien a ese Conejo de viaje que era el propio Liniers transformado en un conejo en el que nos explicaba a través de esas historietas sus aventuras en los viajes en los que yo acabo y que encaja perfectamente con este concepto de Conejo así que nada estoy seguro de que todos los argentinos que estáis viendo este vídeo sabréis quién es Liniers quizá no es tan conocido en España aunque yo creo que sí pero bueno pero es un autor que me parece soberbio y que seguro que cualquiera que no lo conozca verá una ilustración suya y sabrá de qué les estoy hablando así que nada Conejo de viaje de Liniers vamos a por el siguiente y no me lo puedo creer último concepto que es el dijésimo primero y que es muerte bien aquí me vais a perdonar que haya estirado un poco el chicle porque podría haber hablado de un montón de libros en los que sale la muerte o que incluso está narrado por la muerte que no son tantos pero que hay algunos y que no voy a decir cuál en concreto porque creo que ya sería un spoiler yo lo que os decía he estirado el chicle porque he querido ver aquí en muerte como uno de los cuatro jinetes del apocalipsis ya sabéis la guerra el hambre la muerte etcétera etcétera y que está asociado con el jinete de la muerte bueno pues la peste la peste en los siglos 14 es decir 1300 15 etcétera etcétera era algo que en la sociedad europea estaba y diezmaba a la población de una manera brutal así que se asoció la peste con la muerte y yo he querido asociarlo y os voy a hablar de una peste del siglo 20-21 que no es otra que la de guerra mundial Z de Max Brooks sí guerra mundial Z olvidados de esa aberración de película en la que actuaba Brad Pitt porque no tiene nada que ver con el pedazo de novela que tenemos aquí además es una novela que es una novela calidoscópica ¿por qué? porque es una novela de relatos en los que se narra desde el momento cero una pandemia mundial en la que un virus convierte a la población en zombies y tienes un millón y medio de perspectivas que acaban conformando a través de esos diferentes relatos con las diferentes miradas de sus diferentes protagonistas enfrentados a un mundo posapocalíptico lleno de zombies asesinos van conformando una novela que funciona a las mil maravillas yo recuerdo leerla en un suspiro y que me encantase es una novela que incluso a la gente que no le guste el género de los zombies o de terror podrá disfrutar porque tiene una profundidad en la que habla del impacto socioeconómico y cultural que podría significar una plaga o una pandemia como esta como la de los zombies y más teniendo en cuenta que ahora mismo ya vivimos en sociedades post pandémicas que tenemos el COVID aquí en la oreja y que hace dos días estábamos confinados e intentando frenar algo como esto en fin guerra mundial Z de Max Brooks un clásico moderno de las novelas post apocalípticas con zombies de por medio un auténtico must bueno y hasta aquí el vídeo de hoy en estos momentos exactamente no tengo ni idea de en qué va a quedar de extensión este vídeo pero me he dado toda la prisa del mundo para que no se hiciera nada pesado he intentado además poner y dar cuatro ideas en cada uno de los libros que he hablado que resultasen interesantes y llamativas para abrirlos a la puerta de vuestras librerías espero que os haya gustado y también os voy a decir que no voy a nominar a nadie creo que le haría un flaco favor teniendo en cuenta que este vídeo se va a publicar un 23 de diciembre a poco más de ocho días de que se acabe el año así que encontrar 31 títulos de los que hablar relacionados con conceptos concretos pues puede ser un marrón importante así que nada no voy a nominar a nadie espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo y solo me queda deciros aquello que os digo siempre que antes de pedir está la virtud de no dar pero yo por supuesto os voy a pedir que le deis like al vídeo que me escribáis los comentarios que os dé la gana que os suscribáis al canal que le deis a la campanita para que os avise de cuando publico más contenido de este estilo que miréis en los eslaces que os voy a dejar ahí abajo con mis novelas y mi libro de relatos por si os pica la curiosidad y os apetece hacer algún tipo de regalo de navidad y que por supuesto os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme mua y os apetece y os apetece y os apetece Gracias.